¿Qué tiene tu Espíritu? Mi alma te adora. ¿Qué será que tiene su Espíritu? Que cuando me toca, me hace temblar. ¿Qué es lo que tiene su Espíritu? Que cuando Él se manifiesta, tengo que llorar. ¿Qué es lo que tiene su Espíritu? Que los demonios tienen que respetarlo. Mi alma te adora, Jesús. ¿Qué es lo que tiene su Espíritu? Que delante de su presencia, se rompen las cadenas. Que tiene tu Espíritu. Que cuando me toca, me hace temblar. Dígame, ¿qué es lo que tiene tu Espíritu? Que hay en tu presencia. Aleluya, que hay en tu presencia. Que cuando corre dentro de mí, aunque no tenga fuerzas, tú las multiplicas. ¿Qué es lo que tiene tu Espíritu? No te puedo mirar. ¿Qué alma te adoras, Rey? No te puedo tocar. No ha llegado el momento, pero lo sentimos. Y hay veces que en la paz. Siento que en la paz, siento que tú no estás, pero me voy a ir y se siento. Y es que cuando me toca, por tu Santo Espíritu, yo lo canto y tiemblo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No te puedo mirar. ¡No te puedo mirar! No te puedo tocar. ¡Aleluya! No ¡No te puedo mirar! No te puedo mirar. Y ya hay veces que en la paz, pero que ya ni hay, pero no tengo cansado. Pero vuelvo y te siento. Y es que cuando me toca, con tu santo Espíritu, solo canto en tiemblo. Y es que cuando me toca, con tu presencia, que al manifestarse, tengo que llorar. Y es que cuando me toca, con tu presencia, que al manifestarse, tengo que llorar. Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, pa' llegar a ver tu beso. Y es que cuando me toca, con tu santo Espíritu, solo canto en tiemblo. Y es que cuando me toca, con tu presencia, que al manifestarse, tengo que llorar. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad No hay cautividad Donde Él está hay libertad Y a su nombre